Fuertes críticas hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez por nueva reunión con Gustavo Petro. La segunda reunión en la cual, evidentemente, Gustavo Petro gradúa a Álvaro Uribe como líder de la oposición. Pero uno debería preguntarse si realmente Álvaro Uribe es el interlocutor legítimo de la oposición. Más cuando su candidato ni siquiera fue capaz de llegar a primera vuelta. Más cuando el Centro Democrático hoy y lo que se conoce como el espectro del uribismo es aproximadamente de tan solo 2 millones de colombianos. Menos cuando Petro hoy está en el poder gracias a las malas políticas con las que gobernó Iván Duque y por supuesto el partido de gobierno Centro Democrático. ¿No es acaso Petro hoy presidente por los errores y la ineptitud de Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático? Esos que hoy están hablando de una oposición inteligente que a todas luces, como ustedes ya lo van a ver, más que una oposición inteligente pareciera que le están haciendo un lavado de cara a Gustavo Petro y a la izquierda radical en Colombia. No siendo más, vamos a ver muchas de estas críticas desde sectores de la izquierda, la derecha, pero es más, incluso desde el propio Centro Democrático, concretamente desde Rafael Nieto Loaiza. Pero comencemos con ese lavado de cara que ha mencionado Álvaro Uribe en favor de Gustavo Petro. Nosotros queremos contribuir para que se entienda el gobierno del presidente Petro como un gobierno de democracia social, no un gobierno que se pudiera catalogar del fracasado socialismo siglo XXI. Bueno, nada de Petro tiene que ver con políticas radicales de extrema izquierda, comunistas o socialistas, bien sea porque son así directamente o por la excusa del tema climático que es en el cual Gustavo Petro se refugia para adelantar todas sus agendas empobrecedoras, sino que el gobierno de Petro, en palabras de Uribe, es una democracia social. Dicho de otro modo, es una socialdemocracia, que es de hecho la línea ideológica del Partido Centro Democrático y que es de hecho la ideología de Álvaro Uribe Vélez. Su especie de tercera vía donde hay mercado, pero hay Estado. Donde hay algo de libertad económica, pero un Estado robusto, lleno de políticas sociales. Pues eso es lo que ustedes conocieron como el corazón grande de este logotipo del Centro Democrático. Pues bien, el contexto completo en este mensaje, y lo va a decir Juan José La Furí, es que el señor Álvaro Uribe está diciendo que la política Meloni, la nueva primer ministro de Italia, si no ocurre nada extraordinario, moderó su discurso para ganar las elecciones. Es falso. Ganó con un discurso de derecha. Pero acá Uribe está diciendo no, que ya muero su discurso, etcétera, etcétera, y que eso es lo que le gusta a él. La economía mixta, la tercera vía, el camino del medio, en fin, el centro que él siempre ha defendido, pero que por más que él diga que es de centro, y evidentemente sus políticas son de centro-izquierda, pues para la izquierda en Colombia él siempre va a ser la extrema derecha. Pero la pregunta es, ¿por qué el señor Álvaro Uribe quiere lavarle la cara al señor Gustavo Petro? ¿Qué es lo que está buscando Álvaro Uribe Vélez? ¿Quién es? ¿Por qué el interés de Petro de graduar a Álvaro Uribe como líder de la oposición, cuando evidentemente él hoy no representa a los más de 10 millones de colombianos antipetristas? ¿Por qué ese interés de Petro de reunirse con Uribe cuando Uribe no representa a gran parte de esos colombianos que nos estuvimos manifestando? En este caso hablamos de 60.000 colombianos que salieron a manifestarse en contra de Gustavo Petro, 35.000 solo en Medellín, datos oficiales. Pues escuchemos el lavado de cara completo. En América Latina hay un problema. Gobiernos que llaman aquí de derecha muchas veces fallan en soluciones sociales. Y los gobiernos del socialismo siglo XXI destruyen la libertad de la empresa privada, etc. Nosotros no queremos el curso latinoamericano para Colombia. Por eso en el ejercicio de esta oposición constructiva estamos en este diálogo. Nosotros no queremos que al gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo ni que a nosotros nos estigmaticen de ultraderecha enemiga del avance social. ¿Cómo estigmatizarlos si es que si existe un partido en Colombia que ha promovido el asistencialismo, las políticas sociales empobrecedoras, pan para hoy, hambre para mañana, jóvenes en acción, familias en acción, adulto mayor, ingreso solidario? Ya nos estaban hablando también de una renta básica universal o de una renta mínima. Sabemos que todas estas políticas sociales se han promovido y han avanzado a partir de Álvaro Uribe Vélez. No preferimos esa equidistancia con el centro de Europa que estos grandes errores latinoamericanos. Yo me sentiría muy feliz en estos años finales de mi vida pública y de mi vida contribuyendo a que Colombia no tenga que seguir el curso que hemos visto en América Latina de la polarización destructiva. Bueno, pues para Álvaro Uribe Vélez ahora Petro ya no es ni castrochavista, ni madurista, ni neochavista, ni nada de esos cuentos. Está preocupado Álvaro Uribe por las investigaciones que cursan en su contra. María Fernanda Cabal ya dio su opinión sobre este tema y lamentablemente ha sido en apoyo al expresidente Álvaro Uribe. Ha dicho que no le disgusta la reunión y que al final esto es algo civilizado y que eso sería como la especie de oposición responsable. Como si realmente hablar con el señor Petro fuera a impedir que adelante su agenda, por supuesto, roja sobre el país. Y acá es muy importante el papel de Rafael Nieto Loaiza porque queda uno muy mal que salgan miles y miles de colombianos a manifestarse en contra de Gustavo Petro y al otro día salga Álvaro Uribe sin ninguna autoridad, sin ningún liderazgo a negociar a puerta cerrada así como cuando Álvaro Uribe negoció la victoria del no en el plebiscito y no se pudo decir nada más. Pues dice, supongo que Uribe cree que es una manera de que no llamen al uribismo de extrema derecha, ¿no? Entonces Uribe dice, no, pues yo no te digo a ti neocomunista y tú no me llames de extrema derecha, eso no va a pasar. Uribe, que es un político tibio, que es un político que le gustan la agenda económica de la socialdemocracia y la izquierda moderada siempre lo han llamado extrema derecha y lo van a seguir llamando así. Dice Rafael Nieto Loaiza, está equivocado, lo seguirán diciendo así una y otra vez, aunque no lo sea a pesar de la obsesión de Uribe en llamarse de centro, por eso centro democrático, pero no solo el nombre en la práctica, en el contenido, siempre lo han sido. En cambio, su declaración le lava la cara a Petro y a sus políticas que claramente son de izquierdas. Y dice, fatal, que el centro democrático comparta la idea de que la tributaria hace bien en buscar más recaudo. Por favor, no, esa tributaria no se necesita, solo el petróleo y el carbón generará 34 billones adicionales este año, lo que se necesita es recortar gastos, no seguir aumentándolos. Y dice, error también comparar el discurso de que la derecha no se preocupa por lo social y en cambio la izquierda sí, todos compartimos la preocupación por lo social y reducir la pobreza. Problema no es de fines, sino de medios y resultados. La izquierda habla bonito y solo produce más pobreza. Y claro, es que el tema es cómo reducir la pobreza o cómo reducir la desigualdad. Y se puede hacer de muchas maneras. Y habitualmente la izquierda lo que procura es quitarles a unos y darles a los otros. E igualarlos sí, pero igualarlos a todos para abajo. Esta es una reacción desde la derecha, de Andrés Felipe Arcos, nos dice, lo mismo que pasó con el no, está pasando ahora con las nefastas reformas de Petro, los borregos a la calle y Uribe negociando a puerta cerrada, mirando su propio bienestar. Acá nos dicen, división en el centro democrático. Uribe descabezó a la jefe de la oposición, María Fernanda Cabal, y está exhibiendo a Miguel Uribe como su eventual duque en el 26. Y aquí la pregunta del millón es, y yo ya tengo una respuesta para eso, ¿será que el centro democrático será la nueva MUT a la colombiana, así como la MUT en Venezuela? ¿Es el centro democrático la falsa oposición? ¿Es ese centro democrático el falso muro de contención para el socialismo de la izquierda que poco a poco nos ha llevado a eso, a tal punto que hoy Petro es presidente y Petro gradúa a Uribe del líder de la oposición? ¿Qué opinan todos ustedes? Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse y en el primer comentario encuentran el enlace para que me sigan por allá en Twitter y en Instagram. Un abrazo a todos.